Es un ritmo que te traigo, pegajoso y muy sabroso, a la chica pon tranquila que se forme el alboroto. Llega a la Colonia Santa Cecilia el Día Mundial de la Salud, en donde se realizó una macroclase de activación física organizada por el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, el Gobierno del Estado, el Code Jalisco y la Secretaría de Salud, en donde niños, jóvenes y adultos se ejercitaron al ritmo de la música. El evento se realizó en las instalaciones de la Unidad Deportiva Santa Cecilia, ubicada sobre la calle Paseo de la Selva, en la que es una de las colonias con más índices de pandillerismo. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, reconoció que hay mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones de esta unidad deportiva, ubicada al oriente de Guadalajara, en donde es notoria la presencia del vandalismo. No se trata solamente de tener más seguridad, también es muy importante que prevengamos. Así como queremos prevenir los problemas de salud, las enfermedades, también queremos prevenir los conflictos, los problemas sociales. Y parte del problema social más serio que vivimos en este momento es la violencia, es la delincuencia. Y la forma de combatir este mal es yendo al origen, llevando deporte, llevando cultura, llevando una convivencia más sana. Por su parte, el secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, señaló que este 2013 será el año de la hipertensión arterial y Santa Cecilia fue la iniciadora de los programas Muévete. Por ello, es que se realizó en esta unidad deportiva la macroclase de activación física. González Álvarez manifestó que realizar este tipo de eventos es enviar un mensaje a la gente para que entiendan que la vida sana no es cara, es nada más hacer ejercicio, comer bien y estar al pendiente de nosotros mismos. Y esto lo agregamos a un programa que nos mandan a nivel federal en el que se denomina Mídete. En el Mídete es nada más checar la cintura y dependiendo de si los hombres tenemos más de 92 centímetros, tomar medidas. Las mujeres arriba de 82 centímetros también tienen que tomar medidas. Para Milenio Noticias informó Eduardo González.